¿Cómo están? Bienvenidos a este panorama nacional desde la agencia de noticias RPTV para hoy lunes veinte de noviembre. Los saluda Jair Díaz, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizó un ciclopaseo denominado Más Aire, Más Vida, con motivo de la celebración del Día Internacional del Aire Limpio. El objetivo de la iniciativa es promover medios alternativos de transporte y a su vez contribuir al mejoramiento de la calidad del aire. Con las declaraciones del director técnico de asuntos ambientales, sectorial y urbana, Wilber Edilberto Guevara, del Ministerio de Medio Ambiente. Esto fue lo que nos dijo. Esta iniciativa tiene como objetivo promover la conciencia de los ciudadanos para el cuidado del medio ambiente. El tema de Más Aire, Más Vida es que efectivamente la calidad del aire está muy ligada con el tema de los efectos en salud y sobre todo porque esa calidad se ve más deteriorada en la ciudad. Y hacia el 2050 vamos a tener entre el 80 o el 85 por ciento de la población en ciudades. Y por eso es muy importante el tema de la calidad de las ciudades y la calidad del aire en las ciudades porque está demostrado que efectivamente hay una correlación directa entre la calidad del aire y la salud de las personas. Además, por supuesto, cuida su salud, hace ejercicio y también cuida el medio ambiente de su país. Muy bien, aquí está entonces el panorama nacional desde la agencia de noticias RPTV para hoy lunes veinte de noviembre. Por supuesto, estaremos toda la semana con nuestros compañeros entregándoles a ustedes este panorama nacional. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales como noticias RPTV. Los saludó Yair Díaz y esperamos que tengan todos ustedes una feliz semana. Hasta pronto.